Chicos, antes de ver esto, quiero que sepáis que voy a estar regalando skins de Velvet en cuanto salga la nueva campeona Las voy a estar regalando en Instagram, donde me gustaría llegar a 180.000 seguidores Así que sí, por favor, me podéis seguir allí, me ayudáis muchísimo Subo contenido más personal, espero que os guste Si ya me apoyáis aquí, pues me gustaría que lo hicierais allí, que es gratis también Y muchísimas, muchísimas gracias Así que nada, todo el mundo a mi Instagram está en la descripción y en el comentario fijado Y si no, pues directamente en Instagram.com barra Manute Gaming Vamos a ver a Faker Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso para hablar de un récord que nadie podrá batir de Faker Que es el récord de la partida más larga, fue contra Jiner en 2018, si no me equivoco Y bueno, aquí tenemos efectivamente la temporada de primavera de la LCK Y aquí tenemos lo que viene siendo esta partida Voy a bajar un poquito el volumen, así vale, para que se me escuche a mí, no tanto a los casters Y os comento un poco el por qué esta partida va a ser un récord que nunca se va a poder superar Esta es la partida competitiva más larga de la historia Vais a ver lo que dura ahora, en los próximos minutos Y el motivo por el que no se va a poder superar es por lo que Riot está haciendo con el juego De dar cada vez más poder a objetivos tipo dragones, el poder del heraldo, las posibilidades que tiene y todo eso, vale Es extremadamente difícil después de que exista el dragón anciano y sus características Que exista una partida de tanta duración como esta En partidas normales hemos llegado a ver hasta 7 horas de duración de partida Lo cual es una putísima barbaridad Pero también estas partidas pueden estar medio programadas Sin embargo, en competitivo no, en competitivo la gente quiere acabar cuanto antes la partida, vale Y entonces en este caso una partida donde los dos equipos intentan resolver cuanto antes Pues se va a convertir en un auténtico infierno Lo que estamos viendo en 2018 aquí es, antes de que existiera pues eso, el dragón anciano y todo su potencial El nuevo potencial del Nashor, que ya sabéis que el Nashor ha ido cambiando infinitamente Es un 3-2 muy discreto, una partida full macro en el minuto 30 Full estratégica, trabajo en torno a un Nashor, sin más el primer pvp global Y fijaos con la curación de Yana como al final no va a haber casi víctimas mortales La cabra de Ornn es muy buena, simplemente preventiva Acaba cayendo Ornn y finalmente va a ser un 2x0 Faker que quiere conseguir una tercera kill Teddy que va a acabar muriendo Es un 3x1 al final para SKT Un 4-5 en el minuto 30 31 vuelen con el trabajo del Nashor Ya veis como en el minuto 31 tardaba en caer ese Nashor Ese Nashor hubiera sido un rush ahora mismo en el minuto 31 Hubiera caído literalmente en la mitad de tiempo Dos dragones para cada equipo 52.000 a 56.000 Aquí estamos viendo el minuto 38 de partida Donde solamente hay un 4-5 en el marcador de kills Estamos viendo como Ty va a acabar cayendo Y aún así aguanta infinito contra 4 rivales Que buena R y acaba flasheando fuera La play es completamente increíble con Nare Que se va a acabar salvando finalmente Aparece, Kha'Zix aparecen todos Cuidado con un pixel de vida Se va a salvar en serio Todos tienen que avanzar para adelante Tiene que saltar con el flash justice Para acabar con su vida Esta partida la verdad es que molaría analizarla completa Pero esta es larga Que no me atrevo a hacer un vídeo de ella Aquí estamos viendo a Faker con el Kasadin Un campeón ideal para partidas largas Y era meta en 2018 Por este mismo motivo Porque las partidas se iban al super super late Y los campeones que tienen un gran escalado Cogían mucho protagonismo Por ejemplo estamos viendo un Ezreal Un campeón que tenía mucho protagonismo en 2018 Estamos viendo a Ornn Un campeón con altísimo protagonismo El Tamkench también Kha'Zix no era tan habitual en este parche Pero yo recuerdo perfectamente eso Lo que es el Kasadin El potencial que tenía en este momento Aquí bueno pues estamos viendo PVPs Fijaos que estamos en el minuto 46 de partida Y esto es solamente un 5 a 6 Que es un resultado 5 a 7 ahora Bastante bastante discreto Y aquí parece que la partida podría cerrarse ya Pero claro ¿Quién se mete contra esos pedazos de tanques? Y aquí voy a abrir debate ¿Vale? Vamos a ver el PVP primero Y ahora abro debate La cabra de Ornn Que es relativamente buena Impacta en 3 objetivos Faker en problemas con el cronómetro Tiene que salir fuera No lo va a conseguir A pesar de deslizarse con su R Pero bueno Wolf Si que se va a salvar Y finalmente no pasa absolutamente nada Nuevamente SKT intentando asediar En el minuto 53 Ya eh Cuidadito La cabra de Ornn Que va a impactar super bien Consiguen kills sobre Ezreal Le wansotean Super de exposición A veces Ezreal La llamada del dios de la forja Que en este caso era muy buena Y Faker intentando hacer un XP Que ese backdoor Que no va a ser al final Eh posible ¿No? Trabajo en torno a la zona de Nasr En este caso Por parte Eh Del equipo rival Pues porque Aquí literalmente Han conseguido depusear La zona de base Y bueno Pues ese pequeño resultado Y se genera una situación De PVP infinito De 5 contra 5 Donde Pues aquí literalmente Cualquiera podría acabar ganando La partida Fijaos que la cazada es muy buena Consiguen kills La cantidad de escudos Y curaciones que hay Pero no hay algo tan conclusivo A nivel burst Como hay ahora mismo Como es ese dragón anciano Y demás Fijaos la cantidad de Nasors Que se van a acabar haciendo Los dos equipos Y como no pueden acabar Minuto 62 de partida Y la partida sigue siendo Pues eso Aquí el oro ya da igual Sabes Ya todos tienen full build Todos tienen absolutamente todos Eh No necesitas nada más ¿Vale? Solo necesitas ganar Eh Mecánicamente Y esto a Riot No le gustó que ocurriera Y por eso empezaron A implementar medidas Como el alma de dragón Como el dragón anciano O como el buffo del Nasor Que hay ahora mismo Que es muchísimo más poderoso Y conclusivo Que el que había En este momento ¿Vale? Fíjate Es que al final Estas partidas Dejan de ser Que gane el mejor Y pasan a ser Que gane el que menos cansado esté ¿Sabes? Lo cual es bueno Es una buena característica Pero una partida No debería nunca depender de eso Fijaos a este Dive Por parte de ese KT Que no va a salir tan bien Eh Buah Que locura Lo que ha hecho Tamken Chaitai Que va a acabar falleciendo Buen cronómetro Pero con un píxel de vida Vamos a ver Se va a acabar muriendo Sin problema ¿No? Y ese KT Que tiene que retirarse nuevamente Y que no pueden acabar Con su asedio al Nexo Otro buffo del Nasor Para ese KT Minuto 69 Minuto erótico 9-8 En el marcador En este caso Para Jiner Que no consiguen tampoco Hacer absolutamente nada Pero fíjate Menos de 10 kills por equipo En 70 minutos de partida 129.000 A 130.000 de oro La partida está completamente igualada ¿Y quién gana esto? Pues es coin flip total Aquí está el Ancient Pero con el potencial antiguo ¿Vale? Es completamente distinto Es completamente menos conclusivo Igualmente se lo va a llevar SKT de una manera sencilla Y aquí dices Bueno La partida estaría acabada Si fuese el nuevo UFO del Elder Pero ya Como no lo era El potencial es menor Y otra vez se genera una situación Fijaos aquí Faker Que vuelve a ser cazado La llamada del dios de la forja Para el resto de De enemigos de SKT En este caso Y bueno Pues acaban con la vida de Faker Van a acabar con la vida de Tai Fijaos estos PvP Super ajustados En la base No consigue SKT Cerrar la partida Bajo ningún concepto Entonces Mi pregunta es ¿Creéis que esto podría volver a pasar Con el nerfeo del daño? Mejor dicho Con el buffo a lo defensivo Porque al final ha sido un buffo ¿Creéis que podría volver a pasar Los metas de hipertanques? Porque Riot ha dicho Que no quieren volver a esto Pero yo tengo un poco de miedo En que si acaben volviendo ¿Vale? Yo creo que si volviera a pasar Se cambiaría todo En cuestión de un parche O dos parches Y el LoL volvería al estado actual No tanto De daño explosivo Pero si de partidas De una duración De 30 35 minutos Máximo 40 minutos Ya es un caso Bastante complicado Pero es que estamos En el minuto 80 Y nuevamente Puede ganar cualquiera Imagínate castear esta partida 80 minutos de intensidad Sin parar ¿Otro dragón anciano? ¿Cuántos dragones van? ¿Cuántos? Nada, Sorsai Y aquí es donde Riot Se empezaba a dar cuenta Que sus buffos No eran conclusivos Porque tú ¿Para qué quieres Estos buffos finales? Para cerrar partidas Tienen que ser Realmente importantes Si tú con un Ancient Y un Nashor No puedes cerrar una partida El juego está mal hecho Literalmente ¿Vale? Si tú tienes la capacidad suficiente Como para hacerte el Ancient Y el Nashor Debes poder cerrar la partida Entonces bueno Pues Riot Literalmente nerfeó Y en verano de 2018 Ya el juego No era un juego de late No era un juego de hipercarries No era un juego de tanques No era un juego de curaciones Y escudos Era un juego muchísimo más de daño No tanto daño explosivo Pero muchísimo más dinámico Por decirlo de alguna manera Nuevamente Error Y consiguen acabar con la vida Es Real S que ha tenido problemas Wolf que podría acabar Cayendo aquí Fijaos Faker Intentando siempre ese backdoor Intentando siempre Cazar Y le han pillado Faker te han pillado Papá Por mucho que caste la R El cronómetro es bueno Y ahora a dónde te vas Tiene que tirar flash más R Es duro Tiene que esquivar El este de Sivir Fijaos que Faker Ha intentado hacer aquí Tímido backdoor Pero nada Les han cazado Y Tai Que va a acabar falleciendo Qué puta locura Esta partida La verdad Cómo era League of Legends En 2018 2018 yo ya hacía contenido Llevaba un año Haciendo contenido Pero fíjate Cómo era el Cómo era el LoL Tío era un LoL Mucho más de tanques Mucho más durito Vamos a ver aquí El trabajo otra vez En Nashor No sé si llevan 5 o 6 Buffos del Nashor Ridícula esta partida Minuto 92 de partida Ya eh Y no se acaba Barón Para Jin Air Ahora mismo Que vuelven a una posición Defensiva Fijaos como en el mapa Además en el minimapa Se veían esos ZZR Ese ítem que fue eliminado Del LoL Vale Ese ítem que te permitía Trabajar el control De oleas de una manera Diferente Y Faker que nuevamente Es cazado Y va a acabar cayendo Uno versus uno Contra Umty Que no puede hacer Absolutamente nada Eh No sé Es completamente ridículo La situación Y finalmente Jin Air Intentando acabar De cerrar la partida Ese KT que les toca Otra vez defender Llama al dios de la forja En contra Una redención Es muy bueno El trabajo de Wolf Pero vamos a ver Si es suficiente Fijaos lo que aguantaba Este Jarvan La R de Janna Para más sustain todavía Para más placer Teddy que comienza a livear Le da un par de básicos A la torre Fíjate Sivir Es que da igual O sea mirad Que meta de mierda Sivir sin hacer daño Tío Una Sivir Ahora mismo te revienta En este estado de la partida En el minuto 94 Y bueno pues Jin Air Que literalmente Va a acabar Diviando el Nexus Puede acabar aquí Puede derrotar a Faker Con 180.000 de oro En el minuto 94 Y 36 segundos Acaban eh Victoria para Jin Air En la que es La partida competitiva Más larga De toda la historia De League of Legends Así que nada chicos Decime que os ha parecido Yo espero que este League of Legends No vuelva nunca Porque era Bastante aburrido O sea Esta partida hubiera sido muy bonita Si hubiera durado 40 minutos Pero durando Casi 100 minutos Tío Es algo Completamente terrible Te imagínate esto En un formato competitivo Donde tienes que jugar Varias partidas El mismo día Literalmente Te da una embolia Así que nada chicos Espero que os haya gustado No os olvidéis de seguirme en Instagram Me voy a estar regalando Las skins de Velvet Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!